www.achiras.net.es, el portal de Girón. Bueno, desde el 2 de enero nos han quitado prácticamente nuestro transporte que veníamos teniendo desde hace 10 años de aquí de la comunidad del Pongo para Girón. La cooperativa Girón nos prestaba sus servicios y estábamos, bueno, ya acostumbrados prácticamente con ellos. Ellos nos prestaban un servicio bueno porque nosotros viajábamos para trabajar y los niños a su escuela. Ahora pasamos desde las 6 de aquí sentados, como usted mismo ve, con los niños salimos pronto, pero la cooperativa Azuay, Santa Isabel, ellos no nos llevan porque prácticamente de aquí se paga 50 centavos, de abajo ya pagan 75, entonces vienen trayendo lo que más les conviene y de aquí ya no les conviene coger prácticamente a ellos. En el bus de Girón, ¿cuánto pagaban? Nosotros de aquí pagamos 50, nosotros los niños pagan 30 centavos. ¿Cuál sería la petición en este sentido? Que por favor nos regresen a la cooperativa Girón para que nos ayuden, que nos presten de nuevo sus servicios, como han venido haciendo, como digo, ya hace 10 años y vuelta nos quitan. Pero nos dicen que nos van a mandar unas bucetas que prácticamente cobran 30 dólares mensuales a cada niño. Yo tengo de mi parte, tengo 3 niños, 30 por 3, por 3 son 90 dólares. Hay que sacar cuentas también de eso. Esto hacemos un pedido muy grande a las autoridades que tomen casas en el asunto, por favor, ya que somos una comunidad que también del pueblo, pues de Girón, también por eso pedimos ayuda a las autoridades también del pueblo. El año 2017 terminamos bien y el año 2018 empezamos ya con este problema y nosotros hace 5 años o 6 años nosotros pedimos, hicimos un oficio a la cooperativa Girón para que nos manden a la Gironeja a llevar a los niños. No sé cómo pasó que ya no dejan bajar a las Gironejas para que lleven a los niños. Los niños no tienen que viajar para la escuela, están atrasándose. También la gente que necesita viajar a Girón tampoco tienen que viajar porque las chabelas no les llevan. El pasaje también es más caro de las chabelas, que les cobran 50 centavos y las Gironejas estaban por 25 centavos. Entonces necesitamos que nos apoye, yo no sé si es el señor alcalde, los de tránsito, alguna cosa con el transporte para que los niños lleguen a la escuela, al colegio, para que ya no sigan llegando atrasados. El problema es con los profesores que ya no les dejan ni de entrar en el colegio cuando llegan atrasados. Sí, el bus entraba a la parte de atrás de lo que es la hostería del Pongo a llevar a los niños, a la gente de ahí, de la comunidad. Y ya desde este año se terminó todo. Salieron las San Fernando, las chabelas, salieron gente a full parados en un accidente, mueren tantos niños y no ha pasado nada. Entonces yo creo que también sí deberían ver eso bastante las autoridades que está pasando, llevar tanta gente y lo bueno fuera que fueran despacio, sino que andan corretearse con la Suay, con la San Fernando. Y entre ellos se corretean y pueden hasta matar gente ahí. La verdad, hay niños que si las volquetas les van llevando, póngase a mi hija mismo le lleva la volqueta. Hay otros que le llevan las camionetas particulares, otros que vienen así con carrera, les van llevando a la gente. Entonces, el problema es que no hay un transporte seguro. El problema es que no nos podemos trasladar porque el bus ya no baja por una denuncia y siempre llegamos atrasados al colegio. ¿Y qué les dicen en clase? Nos mandan a traer representantes.